Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo Tú no quisiste nada, ella es su segundo Y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella Se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo Tú no quisiste nada, ella es su segundo Y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella Se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Mis huellas, hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Tuve que creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella Se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Mis huellas, hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella Con ella